La revolución de Tupajamaru no fue una obra improvisada como pretenden señalar algunos epígonos o algunos personajes que están en contra. Muchas veces solo se habla de una rebelión cuando en verdad se trata de un proceso revolucionario bastante organizado que con mucho tiempo de anticipación fue forjado a través de las relaciones comunales, de las relaciones familiares, de las distintas relaciones culturales y de sangre en ese tiempo. Junto a Tupajamaru hay un conjunto de mujeres que han jugado un rol importante en ese proceso revolucionario. Junto a Micaela Bastidas hay otra extraordinaria mujer llamada Ana Tomása Tito Conde Maita Hurtado de Mendoza. Curaca de Acos que nació precisamente en esa tierra por el año 1740 y que probablemente tuvo una relación amical o familiar desde muy temprana edad considerando que Surimana y Acos se encuentran muy cercanos territorial y geográficamente. Es probable que por las actividades de sus padres ambos personajes se habrán conocido en su niñez, en su juventud. Y por eso no debía llamar la atención que una vez que el desenlace de ese proceso inicial empezara el 4 de noviembre de 1780 con el alzamiento de Tupajamaru y luego de la batalla de San Garará Tomása Tito tomó la decisión de participar ya no clandestinamente sino participar de manera directa en este proceso revolucionario. Ahí viene la primera paradoja o la primera contradicción para valorar el inmenso papel de Tomása Tito Conde Maita Él o ella estaba casada con un español y su yerno fueron trasladados al Cusco y junto con ellos probablemente sus tres hijos Ramón, Mariano y Lorenza puesto que su marido no compartía la misma posición que Tomása Tito Por eso fíjense como una mujer en un determinado momento tiene que tomar la decisión entre escoger su familia o escoger la lucha revolucionaria No es una decisión fácil porque no olvidemos la condición materna de la mujer su responsabilidad con sus hijos sin embargo ella subo a aquilatar valorar la necesidad de su aporte a ese proceso insurreccional y tomó la decisión de enviar a su esposo a sus hijos y a su yerno a la ciudad porque la situación insurreccional en todo Acomayo ya era una convulsión Por eso este primer mérito que podemos rescatar en Tomása Tito de escoger la patria de escoger la revolución dejando de repente dolorosamente su condición de madre y esposa solo puede ser producto de un alto nivel de conciencia que tenemos y debemos recoger ya es a partir de entonces en que Tomása Tito Conde de Maita desarrolla un conjunto de acciones organizativas recluta soldados con su peculio y organiza milicias envía a la causa de Tupac Amaru de manera directa para que puedan engrosar y fortalecer el ejército tupacamarista pero no solo no solo ocurre eso sino cuando se da una convocatoria del ejército colonial también a caciques y a comuneros adictos a la colonia se da un enfrentamiento en el puente de Pilpinto ahí es donde destaca nuevamente el valor militar y el valor estratégico del aporte de Tomása Tito Conde Maita ella comprende perfectamente que tiene que cortar todo tipo de aprovisionamiento de tropas y de logística al ejército colonial porque porque era lógico entender que la reacción de los colonialistas fue una rápida concentración de tropas y de logística y la tarea en ese contexto de Tomása Tito Conde Maita fue la de cortar derrotar este lazo derrotar en el puente de Pilpinto frenar el avance de las fuerzas coloniales y desplegar un conjunto de iniciativas en los distintos pueblos de Acomayo luego ya cuando el Inca se encuentra desarrollando su campaña en los pueblos del sur y del altiplano Tomása Tito espera de manera disciplinada junto con el Estado Mayor en las en las inmediaciones de Quiquijana y de Tungazuca esperando que vuelva el Inca para ver la decisión de tomar la ciudad del Cusco con estas tropas se hace se cerca el Cusco y entonces amigos ocurre un segundo hecho el drama de la mujer de Tomasa Tito Condemaita sabe que el cerco puede terminar en un derramamiento de sangre brutal porque la exasperación la contradicción ha llegado a un punto tal que las cosas pueden ir y caminar a hechos irremediablemente mortales ella sabe que su marido y sus hijos se encuentran cercados en la ciudad trata de mantener una información con ellos sin embargo dado de que hay patrullas permanentes del ejército revolucionario como también del ejército colonial prácticamente resulta imposible tal vez este es el otro momento más dramático más doloroso de la existencia de Tomasa Tito Condemaita porque ella espera la orden de ingreso al Cusco de las tropas revolucionarias sin embargo Tupac Amaru toma una decisión distinta dado de que no se ha cumplido la tenaza porque Diego Tupac Amaru ha sido frenado en su avance de paucartambo dado de que hay una matanza en Calca y Urubamba que impide la llegada de nuevas huestes concentradas hacia el Cusco desde otro flanco Tupac Amaru y su estado mayor toman la decisión de extender ese proceso revolucionario por otros territorios y así Tupac Amaru junto con Micaela Bastidas que se queda en tinta y Tomás a Tito van y desarrollan una amplia campaña todavía por Acomayo y finalmente cuando se da el choque con el ejército colonial quedan apresados tanto Tupac Amaru y su estado mayor y entre ellas Tomás a Tito con Demaita Ustedes ya conocen la historia como junto a Tupac Amaru hay ocho ajusticiados entre las que se encuentran Tomasa Ana Tomasa Tito Conde Maita Hurtado de Mendoza el 18 de mayo de 1781 entregará su vida por la causa revolucionaria de su pueblo como verán estimados amigos y amigas cuanto valor cuanto sufrimiento cuanta entrega y cuanta conciencia tuvo que pasar Tomasa a Tito para incorporarse a la lucha y permanecer al lado de Tupac Amaru hasta el minuto final de su existencia por eso tenemos que rendir homenaje a Tomasa Tito no solo por su valor militar logístico en la ayuda de soldados de tropas y de milicianos desde Acomayo no solo eso sino que tuvo que resolver en su fuero interno entre escoger la familia o la patria Tomasa tomó una decisión para bien o para mal y tomó la decisión de la insurrección para libertar esta patria por eso esa enseñanza tiene que ser entendida comprendida en su real dimensión muestro más sentido homenaje a Tomasa Tito Conde Maita ahora que nos encontramos a muy pocos días de el 8 de marzo el día internacional de las mujeres así ha sido construido o construida la conciencia y el espíritu de las mujeres cusqueñas de las cusco warmis y de las revolucionarias en el Perú y en América Latina ¡Gracias!